Vamos a ver si hay mujeres esta noche ¿Quiere escuchar el grito de las mujeres? Vamos a ver si hay caballeros esta noche, ¿ok? A ver, que se escuche el grito de los hombres No, hombre, no, hombre, cabrones Díganle como gritan las viejas Así de chingón quiero que griten A ver, que se escuche el grito de las mujeres Ellas son las que mandan, son las reinas de esta noche Allá para Jennifer, la cumpleañera, la quinceañera La reina de la fiesta Vamos a ver un saludo para toda racita De Palmar Chico A ver, que raza de Palmar Chico La raza de Mejucos La raza de Lumbianos Y arriba de Mejucos Estamos en el México